Estás buscando una deliciosa cerveza, Red TV Shop te trae al lugar indicado. Estoy en Cerveza Martens, aquí en la Expo Cruz, para conversar con Ronnie Aranda de las promociones y ofertas de este mes. Adelante. La mejor cerveza del mundo ya está aquí en Bolivia, exclusiva aquí en la Feria Expo Cruz. La cerveza que nosotros ofrecemos, tenemos unas grandes promociones que invitamos a todo el público que venga y se deleite de nuestra mejor cerveza, que la tenemos una promo de 4 cervezas en 30 bolivianos. Tenemos una segunda promoción, que es la siguiente. Exactamente, 2x15, es para que todos puedan probarla, todos puedan degustar la excelente cerveza belga que ya está en Santa Cruz de la Sierra. Excelentes ofertas, todas las personas que quieran disfrutar de esta maravillosa cerveza, ¿cómo pueden hacer? Nosotros nos encontramos en nuestras oficinas, la tenemos aquí en la Avenida Banzer, ya en el Sexto Anillo. También la pueden proveer en cualquier cadena de supermercados que ya está a disposición de todo el público cruceño. ¿Quieres saber más? Llame ya al teléfono que tenemos en pie de pantalla. ¿Quieres ver más ofertas? Quédese con nosotros aquí en Red TV Show.